Y hoy en La Ventana Indiscreta, José Urbano analiza la farsa del arte. La película recomendada esta semana de Square o El Cuadrado o La Farsa del Arte, como está siendo presentada en las salas, dirigida por Robert Hoslow, la amante palma de oro en Cannes del año pasado y nominada al Oscar este año. La película se plantea una pregunta del millón, ¿para qué sirve un museo de arte moderno hoy en día? ¿Para qué sirven los performance, los happening, las exposiciones y más allá, ¿para qué sirve un curador de estos museos? Es la pregunta que se hace Robert Hoslow en esta película, una película satírica. De hecho, el subtítulo La Farsa del Arte es bastante ambiguo, porque si bien la película tiene sátira y tiene farsa, la película va más allá. La película lo que va a plantear es a este personaje, que es el curador de estos artistas contemporáneos y está preparando la exposición llamada Square o El Cuadrado y qué pasa con su vida emocional, por un lado, y qué pasa con su vida profesional. A veces no sabe contestar muy bien ese galimatías que nos plantean la crítica de arte. Y por otro lado, las relaciones de afecto muy deterioradas que tiene tanto con sus hijas, como con su amante, como en su vida laboral. Y todo explota en el momento en que le roban el celular. Para él, cada acto de la vida es un happening o es una performance. Y este robo de este celular desatará una serie de emociones, algunas muy chistosas, algunas muy sarcásticas, satíricas, en torno al mundo del arte y los que lo componen. Este hombre, llamado Cristian, se va a enfrentar entonces a unos personajes y a una serie de gags. Y recuerda mucho aquella película de Luis Buñuel, El discreto encanto de la burguesía, donde se conservan las formas, se conserva el culto por el buen arte. Pero por otro lado, en los momentos extremos, podemos, como en el ángel exterminador de Luis Buñuel, llegar a los peores instintos. Creo que a lo que juega Robert Hoslund en esta película es a mostrarnos, por un lado, el mundo de vanguardia. Qué tan de vanguardia es lo que nos venden como vanguardia. Y por otro lado, qué tan consecuente soy yo cuando hablo de tolerancia, cuando hablo de convivencia, cuando hablo de igualdad entre los seres humanos. Y qué tanta aplicabilidad tiene eso en la vida de este curador. Un curador que está lanzando y está pensando siempre en vender sus happenings y en vender sus exposiciones, tal como se vende cualquier producto en el capitalismo. Por otro lado, también vemos esta relación que hay en un país como Suecia con los inmigrantes. Y de qué manera los utilizamos. Por muy cultos que seamos, los estamos utilizando permanentemente. O bien como populismo, o los estamos utilizando bien como productos de consumo, o los estamos utilizando como favores que nos pueden hacer. Este museo y estos happenings que vemos son pequeños esqués que alimentan la vida de Cristian. Bien, la película recomendada de hoy, The Squad, de Robert Hoslund, ganadora de la Palma de Oro, en Cannes. La película de la Palma de Oro, en Cannes. Nuevamente vamos a un corte de mensajes y volvemos aquí, en Periodismo Libre.